Buenas tardes, vamos a iniciar la clase de Endocarditis Infecciosa. Soy el Dr. Rubén Azañero, del Hospital Nacional 2 de Mayo. La Endocarditis Infecciosa, como su nombre lo dice, es una infección microbiana de la superficie endotelial del corazón. Como ustedes saben, el corazón en su parte interna está cubierta por endotelio, pero no solamente el corazón, sino también los vasos sanguíneos que entran y salen del mismo. Por lo general, la endocarditis tiende a acentuarse dentro de las válvulas cardíacas, aunque a veces también se encuentra dentro de los efectos de tabique, cuerdas tendíneas o miocardio intramural. Cuando la endocarditis se ocasiona o se origina, perdón, dentro del corazón, se llama como tal endocarditis. Cuando la endocarditis se origina en los vasos sanguíneos, cortos circuitos arteriovenosos, en la coartación de una arteria aorta, ya deja de llamarse endocarditis como tal y pasaría a llamarse endarteritis propiamente. Entonces, endocarditis, lo que está en el corazón, endarteritis, la infección microbiana que se produce en el endotelio, en los vasos sanguíneos que entran o salen del corazón. La lesión típica característica de esta enfermedad es la vegetación. La vegetación es un conglomerado, es una masa amorfa de plaquetas, fibrina, células inflamatorias de Langerhans, glóbulos rojos y microorganismos que originan la endocarditis. Y estas masas se van a formar lógicamente sobre las válvulas cardíacas, el tejido del sostén, sobre cortos circuitos arteriovenosos, etc. Y es la lesión típica que se va a formar en los pacientes que sufren de esta enfermedad, endocarditis infecciosa. La endocarditis se puede clasificar de diversas formas. Acá tenemos una de las formas de clasificar endocarditis aguda y subaguda. Por el tiempo de evolución, una endocarditis aguda es aquella que se produce en menos de 15 días. Endocarditis subaguda, por lo tanto, es aquella que se produce en un lapso de 15 días para adelante. La endocarditis aguda, podemos decir que hay una infección muy situada. El avance de la infección ocurre rápidamente durante varios días e incluso semanas, llevando a producir una gran destrucción de las válvulas cardíacas y una gran infección metastásica. O sea, émbolos sépticos hacen metástasis del corazón y van a ir a diversos órganos. Cerebro, pulmones, riñones, hígado, etc. La endocarditis subaguda es más frecuente. Evoluciona generalmente de 15 días a más, pueden ser semanas o incluso meses. La infección produce una toxicosis moderada, no es tan severa como la endocarditis aguda, y en ciertos casos puede ocasionar infección metastásica, no necesariamente. Por lo tanto, la endocarditis aguda es más severa, es más abrupta, y la endocarditis subaguda tiende a evolucionar de una manera más moderada, es más tolerable y por ende también es la forma más frecuente de presentación. Epidemiológicamente, entre un 55% a un 75% de pacientes que hacen endocarditis, sobre todo de sus propias válvulas, de válvula nativa, tienen un factor predisponente, o son portadores de cardiopatía romática, vale decir, por ejemplo, tienen una estenosis mitral romática, son portadores de una cardiopatía congénita, digamos, tienen prolapso de válvula mitral, tienen una cardiomiopatía degenerativa que produce una degeneración misomatosa de las válvulas cardíacas, pueden tener una cardiomiopatía hipertrófica, septal asimétrica, o son consumidores de drogas endovenosas, aunque actualmente ya cada vez se ve menos ese tipo de pacientes. Entre un 7% a un 25% de casos son pacientes que tienen prótesis valvulares, han sido operados de cirugía cardíaca y tienen una válvula protésica. En un 25% o un 45% no es posible identificar un factor predisponente, en algunos casos puede darse eso. Por lo general tienen algún deterioro o algún factor predisponente. En lo que respecta a la etiología, la endocarditis aguda, la más severa, la más tóxica, la que se desarrolla más rápido, de manera típica, aunque no exclusiva, es producida por el estafilococos aureus. Por lo tanto, si a ustedes le preguntan cuál es el carmen más frecuente de la endocarditis aguda, la respuesta es estafilococos aureus. La endocarditis subaguda suele ser ocasionada a menudo por estreptococos del grupo viridians, pero también por enterococos, estafilococos, coagulasa negativa, o cocobacilos gran negativos del grupo Hasek. ¿Ok? Cuando a ustedes le pregunten, por lo tanto, cuál es la causa más frecuente de la endocarditis subaguda, ustedes van a responder estreptococos del grupo viridians. Siendo más frecuente la endocarditis subaguda que la endocarditis aguda, si a ustedes le hacen una pregunta cuál es el germen que más frecuentemente va a ocasionar una endocarditis de manera general, entonces ustedes van a responder, y esto es una pregunta de examen que se da incluso en preguntas de examen de residentado, el estreptococos del grupo viridians. Muy bien, acá en este cuadro ustedes pueden ver muy claro, en los pacientes que tienen endocarditis de válvula nativa, o sea, con sus propias válvulas que no han sido operados, mucho más frecuentemente es producido por el estreptococos del grupo viridians. El estafilococos se puede ver con mucho más detalle en las endocarditis tempranas, en las endocarditis agudas, y en pacientes que son drogadictos endovenosos, ¿ok? También hay otros gérmenes que pueden producir endocarditis, no necesariamente las bacterias, como son los hongos, por ejemplo, en menor cantidad. Eso se ve de repente en pacientes inmunosuprimidos, o en pacientes que han sido sometidos a cirugía cardíaca y tienen prótesis valvulares. Aquí vemos cómo la etiología más frecuente en la endocarditis subaguda es el estreptococos viridians, siendo el estafilococos aureus la más frecuente en pacientes con endocarditis aguda o que son adictos a drogas endovenosas. En válvula protésica, en prótesis valvulares, es mucho más frecuente el estreptococos epidermides. El estreptococos epidermides es mucho más frecuente en su presentación en endocarditis de válvula protésica. En la patogenia de la enfermedad podemos decir que el primer paso que se da para la formación de las vegetaciones en esta enfermedad llamada endocarditis se tiene que dar producto de una injuria endotelial, producto de un daño endotelial, producto de la ruptura del endotelio, y la exposición del material endotelial, junto con un estado hipercoagulable. Entonces, una vez que el endotelio es dañado, es injuriado, es roto, ya sea por jets de alta velocidad que se pueden dar en una lesión valvular, flujos que discurren a través de un orificio de alta velocidad, por ejemplo, en una cardiopatía congénita, o flujos provenientes de una cavidad de alta presión o una cavidad de baja presión, por ejemplo, en una coartación de aorta. Entonces, tenemos algún mecanismo hemodinámico que está alterando, que está produciendo jets anormales. Estos jets anormales van a producir daño o ruptura del endotelio, exposición del espacio subendotelial que es altamente trombogénico. Una vez que el endotelio ha sido roto, dañado, denudado, este espacio subendotelial es un potente inductor de trombogénesis, y provee un nido en el cual, aparte de que la formación del trombo, las bacterias se van a adherir y adhiriéndose las bacterias al trombo, se va a formar eventualmente la vegetación. Pacientes con cardiopatía congénita, con lesión valvular, tienen estos jets de alto flujo que, como les digo, van a producir el daño o la ruptura o la injuria endotelial. Una vez que se ha producido ese daño, ruptura, endotelial, se expone el espacio subendotelial que es altamente trombogénico. Hay un depósito de plaquetas, esteles, fibrina y ocasionalmente glóbulos rojos. Eso se llama endocarditis trombótica no bacteriana. Entonces, cuando se rompe el endotelio y en ese espacio subendotelial se juntan plaquetas, fibrina, glóbulos rojos, eso es endocarditis trombótica no bacteriana. Vale decir, todavía esa zona no ha sido colonizada por un microbio. Posteriormente, cuando el paciente hace una bacteremia, ¿producto de qué? Una caries dental, un absceso no de hibridado, un cateterismo vesical, la colocación de un catéter venoso central, de alguna u otra manera el microbio entra a la circulación produciendo una gran bacteremia. Esta bacteremia va a ir y va a colonizar a esa endocarditis trombótica no bacteriana y de esa manera se va a producir la hibridación. Entonces, doctores, tiene que haber, junto con la endocarditis trombótica no bacteriana, una gran bacteremia. Microorganismos que pueden ingresar al corriente sanguíneo en concentraciones inhibitorias tan altas como 10 a la 7 o 10 a la 10. Una vez que se alcanza esta máxima densidad bacteriana, estas van a ir a colonizar la endocarditis trombótica no bacteriana y endocarditis trombótica no bacteriana más transbacterias o más los microbios, lo que van a formar es la vegetación. Llaman más células inflamatorias de Langerhans, más fibrina y le dan forma definitivamente a la vegetación, la cual tiende a alojarse en las válvulas cardíacas, en los septums o en las cavidades del corazón y eventualmente también en algún flujo turbulento que pueda desarrollarse, por ejemplo, por una lesión valvular o por una cardiopatía congénita. Aquí vemos la fisiopatogenia de la endocarditis infecciosa. Por ejemplo, tenemos un paciente con una cardiopatía congénita, el cual tiene un daño endotelial, la ruptura del endotelio. En esa zona que se expone, el espacio subendotelial, se depositan plaquetas, glóbulos rojos, fibrina, endocarditis trombótica no bacteriana. Entra un germen a la circulación, por una caries dental, un absceso no debridado, un cateterismo vesical, un catéter venoso central. Estas bacterias son capaces de poder sobrevivir en el terrense sanguíneo en concentraciones inhibitorias altas, 10 a la 7, 10 a la 10. Estas van a colonizar a la endocarditis trombótica no bacteriana que se produjo en el espacio subendotelial injuriado. Lo colonizan y forman la vegetación. Así es como se forma la famosa endocarditis infecciosa. Un paciente que hace cuadro de endocarditis infecciosa presenta fenómenos inmunológicos. ¿Cuáles son estos fenómenos inmunológicos que con más frecuencia se pueden presentar en el desarrollo de una endocarditis infecciosa? El factor reumatoideo puede estar positivo en un 50% luego de seis semanas. Complejos inmunes circulantes entre un 80% a un 90% depósitos de complejos antígeno anticuerpo. Los cuales muchas veces se van a localizar en ciertos órganos como por ejemplo el parénquima renal produciendo cierto cuadro de insuficiencia renal que va a ser temporal mientras dura este proceso infeccioso. Anticuerpos antiendocárticos y antizarcolema presentes en un 60%. El complemento, fracción C3-C4, va a estar disminuido en un 30%. Se van a alterar los tejidos. Puede haber artritis, tenosinovitis, nódulos de Osler y manchas de Rott, las cuales son mediadas por complejos inmunes antígeno-anticuerpo, los cuales se van a depositar en estas zonas del organismo produciendo estas alteraciones. Un paciente que desarrolla un cuadro inicial de endocarditis infecciosa primeramente, como cualquier cuadro infeccioso, va a tener síntomas inespecíficos de la infección. Entonces vamos a tener que el paciente tiene malestar general, astenia, fiebre o febrícula, miargias, altragias, escalofríos, pérdida de apetito, esplenomegalia, eventualmente pueden aparecer petequias y pueden aparecer fenómenos simbólicos a distintos órganos, como por ejemplo el cerebro, el pulmón o el riñón. Dentro de la clínica que es característica de la endocarditis infecciosa es que al momento de oscultar al corazón podemos encontrar soplos cardíacos cambiantes, producto de la vegetación que se forma, por ejemplo, sobre una válvula cardíaca o producto de la destrucción de las propias válvulas cardíacas que originan lógicamente nuevas alteraciones valvulares. Puede haber síndromes neurológicos. Si se disparan émbolos sépticos hacia el cerebro puede haber cuadro de meningitis, hemiplegia, coma, convulsiones, ataxia o alteraciones visuales. Un cuadro característico y muy interesante que se va a presentar en esta endocarditis infecciosa es la anemia. Anemia normocítica hasta en un 70%. Podemos ver esplenomegalea 50% en la endocarditis subaguda y un poquito menos en la endocarditis aguda. Puede haber también fenómenos de pericarditis, inflamación de las hojas pericárricas con aparición de un pequeño derrame y alteraciones del aparato lecomotor debido a que hay depósito de complejos inmunes antígeno-anticuerpos sobre las articulaciones por realtragia difusas, artritis, tenosinovitis y eventualmente cuadros de vasculitis. La triada clásica que a veces preguntan en los exámenes para poder sospechar de que si un paciente sufre de endocarditis o no es fiebre, soplo y anemia. Fiebre, soplo y anemia es la triada clásica para poder decir o sospechar de que un paciente pueda tener un cuadro de endocarditis infecciosa. Un punto cardinal importante en esta enfermedad es la aparición de un cuadro de insuficiencia cardíaca. Si las vegetaciones se producen sobre una válvula cardíaca impidiendo su buen funcionamiento o si se producen sobre una válvula cardíaca destruyendo la propia válvula, vamos a tener cuadros de estenosis o de insuficiencia valvular que pueden llevar definitivamente un cuadro de insuficiencia cardíaca. Se pueden romper cuerdas tendíneas produciendo disfunción de las válvulas cardíacas, por ejemplo la válvula mitral, obstrucciones por la formación de vegetaciones a la salida de las válvulas cardíacas, shunts o fístulas, pacientes que han sido sometidos a cuadros de cirugía valvular, cirugía cardíaca, esta endocarditis puede producir ruptura o dehiscencia de las prótesis, anticuerpos endocárdicos y antisarcolema presentes en un 60%, puede haber cuadro de miocarditis, de pericarditis y eventualmente hasta isquemia miocárdica, cuando la vegetación se mete en la arteria coronaria produciendo un déficit circulatorio a ese nivel. Otras lesiones intravasculares características que se pueden presentar en la endocarditis infecciosa son las manchas de Rott, que son hemorragias retinianas entre un 10 a un 25%. Por lo tanto, es importante que cuando sospechen que un paciente tiene endocarditis infecciosa, debemos hacerle el famoso fondo de O. También aparecen nódulos, los famosos nódulos de Osler, entre un 10 a un 20% en la yema de las manos y en la planta de los pies. Lesiones de Gennaway son máculas, rojizas, eritematosas, en manos y pies de bordes no bien definidos. Puede también haber hemorragias en astillas, que son microémbolos que se ven debajo de la zona de las uñas. Aquí en esta imagen, por ejemplo, vamos a ver petequias en la zona subconjuntival. Ustedes pueden evaluar ese aspecto en los pacientes que se sospechen que pueden tener endocarditis. Aquí ustedes pueden ver las lesiones de Gennaway, que son máculas rojizas de bordes no bien definidos, que se pueden presentar en la palma de la mano, en la planta de los pies. Entonces, ¿producto de qué? Producto del depósito de complejos antígenos anticuerpos. Miren, doctores, la hemorragia en astillas. Esta hemorragia en astillas se ve en la parte distal de los lechos zumbiales. Puede simular cuando las damas se sacan mal el esmalte, ¿ok? Pero se van a dar cuenta que no es esmalte definitivamente. Son hemorragias en astillas que se pueden presentar por infecciones metastásicas de endocarditis en algunos pacientes. Puede haber cuadros hemorrágicos como petequias y púrpuras, que lleva también a que hagamos diagnósticos diferenciales con algunos cuadros hematológicos característicos. Algo muy importante que puede presentarse en el desarrollo de una endocarditis infecciosa es el compromiso del riñón. El riñón va a ser uno de los órganos más afectados por los émbolos sépticos y también por el depósito de complejos antígenos anticuerpos sobre el parénquima o el mesénquima renal, llevando a que el riñón empiece a fallar y haya un cuadro de insuficiencia renal aguda. Es frecuente, junto con este cuadro de insuficiencia renal aguda, que va a elevar la uria, la creatinina, encontrar hematuria, cilinduria y piuria en el examen de orina. E incluso cuando el paciente está mucho más evolucionado, el examen de orina puede ser normal. Puede haber también compromiso pulmonar. Si el émbolo séptico dispara o viaja hacia el pulmón, puede haber una tromboembolia pulmonar, llegando en algunos casos a producir un infarto pulmonar. El paciente va a tener un cuadro de tromboembolia pulmonar, disnia, dolor toráxico, hemoptisis. Siendo una de las causas principales una endocarditis del lado derecho del corazón. Por ejemplo, la endocarditis de la válvula tricusp. Acá tenemos, por ejemplo, una endocarditis a nivel de la válvula órtica, el cual lo origina una infección metastásica, un émbolo que se está disparando hacia el cerebro. Dentro de los exámenes del laboratorio de un paciente en el cual sospechamos endocarditis, 70-90% de pacientes, como les mencioné anteriormente, van a presentar anemia. Van a presentar anemia. Leococitosis se va a ver mucho más frecuente en la endocarditis aguda. En la endocarditis subaguda, dependiendo del tiempo de evolución, vamos a encontrar un poco menos. La velocidad de sedimentación globular va a estar elevada. Definitivamente, sobre todo, más en la endocarditis aguda. Puede haber la hiperasoemia, la elevación de la urea y la creatidina, ya lo mencionamos, por el depósito de complejos inmunes antígeno-anticuerpo sobre el mesénquima renal, produciendo una glan glomerulonefritis difusa. Puede haber hipocomplementemia, la disminución del complemento fracción C3-C4. Y en el examen de orina pueden aparecer proteinuria y hematuria microscópica. Para hacer el diagnóstico de esta enfermedad, uno clínicamente puede sospechar simplemente usando nuestra triada, que ya les he mencionado, que es clásica, que me enseñaron mis antiguos maestros, la fiebre, el soplo y la anemia. Pero también, desde el año 1991, la Universidad de Duke estableció criterios mayores y criterios menores para sospechar la posibilidad de que esta enfermedad pueda presentarse. Dentro de los criterios mayores que nos estableció esta Universidad de Duke, uno de ellos es el cultivo positivo para endocarditis infecciosa. En este caso, tiene que ser un hemocultivo. Hemocultivo positivo para endocarditis infecciosa. Microorganismo típico para endocarditis infecciosa de por lo menos dos cultivos separados. O también pueden tomar varios cultivos a la vez. Cuatro hemocultivos, por ejemplo, con diferencia de tiempo de 15 minutos, entonces en una hora podemos tener los cuatro hemocultivos. Si tres de esos cuatro hemocultivos separados entre el primero y el último o una hora de diferencia, básicamente tomados cada uno, cada 15 minutos, si estos cuatro hemocultivos son positivos a jarmen típico, también es considerado un criterio mayor para endocarditis infecciosa. Otro criterio mayor es la evidencia de daño endocárdico. Vale decir, cuando ustedes pueden evidenciar, observar que se está produciendo un daño en el endocardio, ¿de qué manera podemos hacerlo? Un ecocardiograma. En el ecocardiograma vamos a evidenciar la famosa lesión vegetación, que es una masa intracardíaca oscilante, ya sea en la válvula del corazón, en la estructura de soporte, en el trayecto del diario regurgitante, o simplemente dentro de un vaso sanguíneo. Cuando uno encuentra la vegetación, es un criterio mayor para decir que es endocarditis. Pero no solo vegetación. Podemos encontrar abscesos cardíacos o de la dehiscencia parcial reciente de un paciente que haya sido operado y que tenga una prótesis valvular. Entonces, una prótesis valvular que haya roto la unión de esos puntos de sutura sobre la pared y que se produzca una dehiscencia parcial de esa prótesis. Otro criterio de daño endocárdico es la regurgitación valvular de nueva aparición. O sea, una regurgitación valvular que no existía anteriormente al inicio de esta enfermedad. Luego tenemos los criterios menores. Los criterios menores de la Universidad de Duke son la predisposición cardíaca, vale decir, cuando el paciente tiene una enfermedad que lo predispone, o es usuario de drogas endovenosas. Otro criterio menor, fiebre, mayor o igual a 38 grados. Otro criterio menor son fenómenos vasculares, embolias arteriales, infartos pulmonares sépticos, aneurismas micóticos, le dicen así aneurismas micóticos porque tienen forma de hongo, pero en realidad es un aneurisma producido por un germen infeccioso a nivel del cerebro, hemorragia intracranial, hemorragia subconjuntival, lesiones de Gennaway, o fenómenos inmunológicos como la glomerulonefritis producida por el depósito de complejos antígenos anticuerpo, los nódulos de Oster en las manos y en los pies, las manchas de Rott que se ven en el fondo de ojo, o el factor reumatoideo presente positivo. Otros criterios menores que no configuran específicamente el detalle de un criterio mayor es evidencia microbiológica, o sea, un hemocultivo positivo que no cubre el criterio mayor que hayamos revisado, por decirles un hemocultivo uno solo positivo, un germen atípico, no típico. O hay agos ecocardiográficos que definitivamente no concuerden de manera concluyente con un criterio mayor. Esos podrían ser los seis criterios menores. ¿Cómo hacemos diagnóstico, doctores? Teniendo dos criterios mayores, o un criterio mayor y tres criterios menores, o cuando tenemos la presencia de cinco criterios menores. ¿De qué manera definitivamente podemos hacer el diagnóstico de una endocarditis? Anatomía patológica cuando el paciente fallece, uno puede hacer cortes anatomopatológicos a los órganos que han sido afectados y vamos a encontrar ahí a las vegetaciones. ¿Es posible cuando cumple algunos criterios y otros no? ¿Es excluida cuando definitivamente hay otros diagnósticos que expliquen estas manifestaciones sospechosas de endocarditis? El ecocardiograma juega un rol importante, juega un rol importante para la evaluación de estos pacientes con sospecha de endocarditis. El ecocardiograma debe ser realizado en todo paciente con sospecha de endocarditis con el objetivo principal de encontrar vegetaciones, abscesos o de esencia de prótesis valvulares en algunos pacientes que los tengo. Tenemos dos formas de hacer el ecocardiograma. El ecocardiograma transtoráxico, cuando uno coloca el transductor encima de la superficie del pecho del paciente, ya lo hemos visto anteriormente en una clase, o el ecocardiograma transesofágico, en el cual introducimos un transductor dentro del esófago, exactamente en la mitad del esófago, para de esa manera obtener imágenes de mucha mejor calidad del corazón y sobre todo en pacientes que supuestamente tienen lesión de prótesis valvulares. Es mucho mejor el ecocardiograma transesofágico en pacientes que tienen lesiones valvulares porque si le haceríamos un ecocardiograma transtorágico, de acuerdo a las ondas que emite la prótesis, los reflejos que emite la prótesis, no se podría ver bien, no se podría hacer una definición exacta del cuadro, en este caso sería mejor un ecocardiograma transesofágico. Doctores, un estudio negativo o ecocardiográfico no excluye el diagnóstico. Ustedes pueden hacer un ecocardiograma y no encontrar absolutamente nada en un paciente, después de dos días automáticamente pueden aparecer todas las vegetaciones. Entonces hay que hacer un seguimiento adecuado de este paciente. Las vegetaciones en las prótesis valvulares, ya dijimos, se ven mucho mejor con el ecocardiograma transesofágico. Con el ecocardiograma transtoráxico solamente para los pacientes que tienen prótesis nativa. Hacemos el ecocardiograma doctores, ya sea transtoráxico como en esta foto o tranesofágico como en esta otra foto, determinamos la presencia de las vegetaciones y ya tenemos un criterio mayor. Nos faltaría otro criterio mayor o tres criterios menores para poder hacer el diagnóstico de endocarditis. Un punto importante es sacar los hemocultivos que también configurarían la parte de un criterio mayor. Los hemocultivos son positivos entre un 85 a un 90%. Mientras más hemocultivos saquemos, mayor la probabilidad de poder aislar el germen. ¿Ok? Con seis muestras, por ejemplo, en 100% de los hemocultivos de todas maneras vamos a encontrar el germen. En algunos casos son positivos solo a hongos un 50%. La docteremia es continua y no es necesario esperar a que el paciente haga fiebre para poder tomarle el hemocultivo. Pacientes que tienen endocarditis y que tienen hemocultivos negativos son pacientes que probablemente han sido manejados mal con antibióticos previos. Tienen endocarditis del lado derecho del corazón. Tienen una evolución de la enfermedad muy prolongada. Puede que tengan insuficiencia renal. Bacterias de crecimiento lento como la brucela que muchas veces requiere hasta cultivos especiales de tres semanas para que puedan crecer estos microbios. Dicho sea de paso la brucela es un microbio raro pero puede ocurrir. Miocarditis intramural infecciones por virus riquexias lupus parásitos o haya sido mala la toma de la muestra. Finalmente ¿cuál es el tratamiento que uno debe dar a estos pacientes que tienen endocarditis infecciosa? Una vez que ya definimos el diagnóstico con los hemocultivos con el ecocardiograma o valiéndonos de los criterios menores ya debemos dar un tratamiento adecuado. Debemos utilizar en principio antibióticos que tengan acción bactericida. Las dosis deben ser lo suficientemente elevadas como para poder destruir al germen causante de la endocarditis. Estas dosis pueden irse cambiando de acuerdo a la función renal. Hay que tener cuidado con los antibióticos que son nefrotóxicos. El antibiótico debe ser capaz de penetrar la fibrina, llegar hacia el centro de la vegetación y destruir a la bacteria. En la medida que sea posible por favor tratar de administrar los antibióticos específicos de acuerdo al germen que se ha aislado en el hemocultivo. En la mayoría de casos es necesario utilizar dos antibióticos de amplio espectro que tengan acción bactericida. El tratamiento puede variar de cuatro a seis semanas. Más frecuentemente terminan en seis semanas. Como parte inicial del tratamiento el paciente tiene que guardar reposo en la cama. Tiene que tener un buen control de temperatura. Se puede corregir la anemia cuando es muy severa con transfusiones. Hay que mantener el medio interno. Erradicar la posible puerta de entrada que originó que un microbio llegue a nuestra circulación. Si el paciente tiene que curarse las caries. Si el paciente ha tenido un absceso hay que desbridarlo. Si el paciente tenía un cateterismo vesical de muchos días que originó este cuadro hay que retirarlo. El apoyo psicológico también es fundamental. Entonces doctores de acuerdo al microbio que uno está aislando es que va a dar uno el tratamiento. Por ejemplo si el estretococo virillans es el causante de esta endocarditis que es el más frecuente uno va a dar un tratamiento combinado durante cuatro o seis semanas generalmente más seis semanas. Dos antibióticos habíamos hablado de acción bactericida puede ser una penicilina gesódica o una ceftriaxona ¿ok? Junto con un amino glucócido que puede ser una gentomicina. Si el paciente es alérgico a la penicilina o no hace efecto la penicilina para poder controlar el problema infeccioso podemos cambiar el fármaco penicilina o ceftriaxona por la vancomicina. Si el microbio que origina la endocarditis es un enterococo podemos utilizar la combinación de una penicilina gesódica con una gentamicina o también podemos utilizar una ampicilina con una gentamicina o una vancomicina con gentamicina. Ya les dije el tratamiento va de 4 a 6 semanas. Si utilizan el último esquema vancomicina con gentamicina hay que tener mucho cuidado esas drogas son nefrotóxicas y hay que hacer corrección de la dosis. Para el estafilococo dorado de válvula nativa ese estafilococo que produce enfermedades agudas tan severas ¿ok? Vamos a utilizar drogas especiales por ejemplo la naficilina la oxacilina junto con la gentamicina o cefalexina junto con la gentamicina o de frente vamos a la vancomicina tratamiento de 4 a 6 semanas El estafilococo de válvula protésica generalmente es un cuadro un poco complejo puede ir el tratamiento de 6 semanas o incluso hasta más se utiliza prácticamente terapia triple doctores utilizamos vancomicina con rifampicina y gentamicina o eventualmente oxacilina rifampicina y gentamicina los endocarditis de válvula protésica son cuadros muy severos y de muy difícil manejo el paciente a veces no responde sino más al tratamiento si son microorganismos del grupo Hasek que son los más raros la duración del tratamiento es de 4 semanas generalmente utilizamos un solo fármaco como la cefterexona o combinamos el uso de ampicilina con gentamicina cuando un paciente portador de endocarditis infecciosa va a ser sometido a un cuadro a una cirugía cardíaca algunos pacientes que hacen cuadro de endocarditis infecciosa desgraciadamente tienden a producir destrucción valvular esta destrucción valvular generalmente ocasiona cuadros de insuficiencia cardíaca muy severos por lo tanto las indicaciones de cirugía cardíaca en endocarditis infecciosa es el desarrollo de una insuficiencia cardíaca moderada severa por disfunción valvular otra causa podría ser las prótesis que son inestables otra causa que puede dar origen a cirugía cardíaca en una endocarditis infecciosa es cuando la infección es incontrolable tú das un tratamiento adecuado de acuerdo al microbio que se ha aislado pero sin embargo a pesar de eso sigue habiendo valteremia el paciente sigue con fiebre sigue disparando embolos sépticos o cuando el cuadro de endocarditis residiva después de haber dado un tratamiento óptimo de 4 o 6 semanas se ve sobre todo en los casos de prótesis valvulares esos son los esos son los casos en los cuales una endocarditis puede ir puede llegar hacia una cirugía cardíaca para hacer una reparación final del problema bien doctores eso es lo que les quería mencionar en la clase del día de hoy si tuvieran alguna pregunta con el mayor de los gustos estamos abriendo el chat para recibir alguna pregunta si es que ustedes lo desean vamos a ver bien doctores si no hay ninguna pregunta les agradezco mucho que hayamos estado reunidos esta tarde que tengan buenas tardes Jorge va a preguntar algo doctor y la Joel Vargas va a preguntar algo si quería saber por qué la diferencia en cuestión la aplicación de medicamentos en un enlace de pirococos mal preguntas entonces buenas tardes con todos que tengan buen día nos vemos en una siguiente clase hasta luego profesor gracias gracias Gracias. 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 Gracias.